Te estoy trajando Mi vida Y no me quieres escuchar Te estoy trajando Te estoy trajando Mi alma Y de la tu me ha dado Y de laito Y de laito Y de la tu me ha dado ¿Y cómo te vas andando, jugando las paredes? La hoja que vive sin el pan borra, no me la ve. ¿Y cómo te vas andando, mojándote tu pechura? ¿Y cómo te caerá la banda? La hoja que vive sin el pan borra, no me la ve. ¿Y cómo te vas andando, mojándote tu pechura? ¿Y cómo te vas andando? ¡Oh! Cambiátelo, la plata. La plata se volvió. Cambiátelo, la plata. ¿Y cómo te vas andando una pierna? ¿Y agarizaites. ¿Y cómo te vas andando, mojándote tu pechura? ¡Y ahora en esa marzada. ¿Y qué onda, no se… ¿Y qué onda,9 . ¿Y qué onda,9. ¿Y qué onda,9. ¿Y qué onda,9. ¿Y qué onda,9. ¿Pesa que crees que te cielo? ¿Y qué onda,9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!